Complejo del Monte Ormond Adivina dónde está En Ormond Oh Dios mío Cuánto se lo han currado ¿De qué me vas a decir bonito? A ver que a mí Las pelis de terror A ver como skin A mí ninguna me parece realista Porque es que Las pelis de terror Quien alienzo Realistas no son Realistas no son ¿Quién? Las pelis de terror La madre que la fui a parir Hija de puta Pero si me gusta mucho Una escena De la primera pelis Del comienzo Es que cuando a la chica Yo que sé Han destripo a su novio Y tal Se va de la casa Lo que haría todo el mundo Irse de la casa La verdad Bueno yo es que me voy De la casa en el momento uno En el momento en el que veo Que hay destripo a mi novio No me quedo dentro Estoy hablando aquí con el señor O sea ella se va Cuando veo una sombra En el pasillo Así pasar por Como una sombra Así pasar Y me hace gracia Y lo que más me gusta Es que lo que haremos todo Va yo y sale el cuchillo jamonero Y lo coge Y se lo lleva Vale ¿Cómo que? Ya tengo Ya tengo la granada Me parece que la lista Porque eso lo que haríamos todos Obvio Coge el cuchillo jamonero Que luego ni lo usa Pero bueno Espera Voy a hacer ya la granada Espiritista Sinceramente te lo juro Uy Tiene rencor Te lo vas a comer tú Siempre me lo como yo Era tu turno Te lo juro Eh Hombre Hombre Espero que te coja Con el strike Y ala Oye una cosa No la verdad Pero la virgen Que la pano Como sabía donde estaba Pero me quedé con ganas De hacer screen 2 Te lo juro Ya Ay en Minecraft Te lo juro Me quedé con ganas Ayuda negro Ay la verdad Es negro Es negro Gracias Si es un negro Ah Jake Ah Jake no es negro Jake que es coreano Jake es amarillito Ya está No es chino Me voy a meter aquí A ver si le doy un desfrentazo Pero que si he salido Pero he salido Pues no he salido Vale Pues no he salido Oye Vale ¿Por qué no? Esto es arriba Esto es abajo ¿Qué haces? ¿Estás bien? Que se me ha quedado campeando Con la fase Señora No me campea Anda que se nos da Tres generadores No seas asquerosa Bueno A dos Y dentro De no mucho A uno Pero si usted es tonta No es culpa mía Vaya Operes el cerebro A ver si empieza a funcionar No te digo La vieja Por las tangas De maricarmen Vale Vale señor Estoy ciega Vale Efectivamente Pues tengo décis Cariño mío Hostia El puto De rencor De mierda Bueno La vida es dura Pero como es que te presenta aquí otra vez Ah Y voy a Hélvame Vale Venga Venga Bulli Venga Jajaja Venga Bulli Venga Espíritu Y amene No puedes ir por otro lado Cariño mío Muy buena manera De gastar un esto Venga Venga Strike De frente Granada Parés Me he pasado No No me he pasado Señora No venga Señora Si voy Ay Pero ahora lleva el rencor Mierda Bueno Después de lo que le acabo de hacer No creo que tenga muchas ganas De dejarme De dejarme vivir En general Necesito que me curéis Por favor Por mi bien mental A ver Me voy al Shaq Y tú te de ir para el Shaq Y te curo en el Shaq Estoy con el Chino Que creo que está FK ¿Chinorris? No Chinorris no está FK Como no Inútil Ya está insultándole Déjale en paz Es un amor A ver No es un Dwight Yo es un Dwight Hasta luego Señora No se venga por mí Ah gracias ¿Dónde hay un generador Hugo? Que se venga por mí Que me odia Normal ¿Dónde hay un generador Hugo? Y yo que sé Que soy ahora quien tiene los motores Si Necesito un generador Para fabricar la granada Como no tengo un generador Y no fabrique la granada Hugo ¿Crees que me he pasado Con el deferente El strike y la granada? ¿Qué haces? ¿Eres borracha? Señora Señora Déjeme Por favor Ella No Señora Rápaga Eso ¿Dónde putas hay un generador Tío? Uy 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 Casi falla A la verga La mierda Uy 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 Casi falla Esa muestra falla Como 50 golpes Hay en el aire Hugo Deja ya de hacerle bullying A esta pueblo de mujer Por favor No te has hecho nada Es que Se puede tirar golpes Ahí venga 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 Se pone madera ¿Qué culpa es de cuesta señora? Tiene difícil de atención Y no me la culpa tengo Corre Corre que Como te pille Vamos Te ha cerrado aquí Meta por la china La mierda Se va por ti Uy 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 Estoy dentro de Dentro 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 Mira en esa taquilla En esta taquilla En esta Verás que tostazo Lo voy a pegar ¿Perdón? Espíritu Era meme Creo que me odia Hugo Me he pasado Me acabo de pasar 40 pueblos La puta madre Y se formó La pelotera No, no, no Yo abro y me voy La desgracia Está esperando Que se me acaba Hacer strike Con el Por la puerta Pero no tiene No, eh Al menos ya lo sabemos No, yo si lo llevo Si Si, pero quiero suponer Y entender Con toda la gracia El universo Que mis compañeros No me van a dejar tirado Señora ¿Acusa el poder Si está a dos metros De donde me ha colgado? Es que yo iría Pero tengo rencor Ese Creo que uno está cerca Mía Si, pues no sé Que lo has petado Imbécil Porque rencor No es que me vale Eso es Eso es la ruina Pero Jake No te vayas Ojo que viene aquí el otro Viene aquí Son aquí dos Venga La unión Mira, ¿me ves a mí? ¿Qué está haciendo tibá? Sí, sí, sí Te veo, te veo Vale, saliendo por ahí Está la puerta Me meto a armario Y voy a ver si le puedo dar De frente cuando pase Espérate, espérate Vamos a hacer aquí El truco mágico ¿Qué pasa? Que tengo aquí Que me pasas un total Super mágico de bendición Así que me cubro aquí En un pliqui Bueno, pues ya están bajando Me voy Me cubro aquí en un momento No vaya a ser Que me haga un momento Está inútil Bueno Ha ido por ti, ¿no? Pero, oye La vida es un trueque Es un completo trueque La vida No ¿No qué? A ver La puerta que sale El gancho está abierta Tú no vayas Solamente porque O sea, mujer Vamos, a ti te hace La tigre Y como Me metas a jugar Por el ojete A ver, tal Literalmente porque Me señala que Tengo rencor Que no puedo Puto Steve Con todos sus huevos Está señalándome el gancho Ah, pero que Ni siquiera están La vida es amor, Hugo Voy a ir Sinceramente No La vida no es amor La vida es sueño Eso tengo yo Yo la verdad Últimamente Sigo durmiendo bastante bien Verga Señora Vayas a la playa Un rato Por favor Bájalo, Steve Cuento sus huevos Cuento sus huevos Venga, otra lo baja Venga Te tanqueo EISI Bueno Vamos a dejar Que eso se maten Ahí Que se agarren De los pelos Que se toman Lo que sea Anda, vámonos Vámonos Venga Que yo creo Que hemos hecho Bastante por hoy Mira, está ahí Pues ahora Venga No, vamos Venga Venga Peluca Vámonos Hola Oye, pues Estoy interesante Creo que me he pasado Mucho con lo del de frente Que no Pero es que le he ahorrado Demasiado ¿Tú crees? No Me debería haber Sorrado más Sí Pues perfecto Fantástico Deberían poner Deberían poner La paleta Que le rompes A la cara Se le va bullando Así la cara O algo Oye, wow Eres un violento Que lo sepas Lugar de descanso De Azeroth Desguace Autohaven ¿Quién te ha dicho Que se pronuncia Autohaven? Igual es Autohaven La legión Se acabó No La soporto Yo tampoco ¿Qué tienen? Tanatofobia Unrofobia Un de carnecero chapucero El pin de las narices Tiene cara, eh No le he visto la cara Pero tiene pinta No, mejor Porque esto tiene que ser Un cuadro Esa cara Ay, pero ¿Por qué odias Tanto a este hombre? Y a Dwight Estás tonto Que no puedo con él Ya viene, venga Pues un día No, señor No me llaman motores ¿No? Él No Pero si va de neón Pero, señor Es que parece que parece Por qué es el árbol de navidad Por favor Oye, me tirándose con este hombre Vale, no tiene tan atrofobia Vale No estoy feliz Vale, no estoy feliz Porque este señor Es un Pesado ¿Qué cura? Prenecidito ¿Te vuelves a curar? Otra vez Prenecidito 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 Voy a romper el cuchillo Lleva el addon Para que Vale Lleva el addon Para que Cuando Para que Cuando Usa el fenenesis Oiga por todo el mapa Vámonos Bueno ¿Quieres una linterna De regalo? Porque Sí, pues Sí Porque como no se puede Iluminar el camino Pues la verdad Ya viene Pero ¿Qué hace, señor? Se asigue Por favor Es verdad Joder ¿Qué hace, señor? Vale, señor Es una persona Muy racional Y muy coherente Usted Para nada Sufre De Metambolismo Intra Intrafrasonico Voy por Estándar Que ya veo Que se va a quedar Un cuelgue Es que vivo Granada Mira Un cofre Ya falla el fenenesis Ya la ha fallao Pero Pero Nadie ha ido por esta mujer Que está conmigo aquí al lado Pues no sé Ve tú Contra tu papo Pues sí Está abajo, gorda Cómete el gancho Sí, te juro Es verdad ¿Se puede comer a la legión? No, no puede El lente no le deja ¿Por qué hace? Señor Vale, ya se ha fallado conmigo Ahora, venga Ya, ya, ya Normal Ya le he hecho cuestión A ese sentido de la vida ¿Dónde estás? Batanga Ya te veo Vale ¿Sabes? Que aquí al fondo Hay una taquilla ¿No? Hugo, 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 Hugo Ahí al fondo hay una taquilla Al fondo ¿Dónde? Ahí está, 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 está Sí, pasa por aquí ¿Va a hacer DC? No No Joder ¿Y luego por qué se desconectan? Si es que Salta, golfa Ya la Creo que Ella me odia Bueno, vale, señor Me voy para el sac Es tonto Ah, que, que Me está buscando Ya le he caído Sí, te está buscando Si te pillan Intento salvarte con la granada No prometo nada Porque apenas estoy aprendiendo el timing Pero igual lo logro No, está con el Jeff Está con el Jeff No, está con frenesí Vale, señor Usted no hace más Que a darme un sprint Se hace eso Así que hasta luego Ya la voy, Romano Espérate Que le bendigo ese Y me cura ese Igual la Romano Te quiere comer, eh Te lo digo No Este tú, aparte de ser bendición Es sazonado con verduras Así que Esto hace Esto hace Que hablamos A verduras Y lo cual se la Romano No me come Dale, Lara De vuelta De vuelta Al juego No Venga, venga Venga Si tiene que haber Necesito Perdón Perdón ¿Por qué no la ha cegado? ¿Me lo puede explicar a alguien? Le he tirado la granada en la cara Y no le ciega Vale Ahora ha mirado para arriba No, si se la ha tirado cuando estaba rompiendo el palé Oye Oye Oh, si se la ha tirado la granada en la cara Oh, si se la ha tirado la granada en la cara Una Lyon Una Lyon Una ventana en la cara Una ola también por ahí De todo De todo De todo Ya quita la bendición en el gordo Ahora vuelvo a poner Lyon, por favor Ya Hostia Lyon ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? He entrado por la puerta Entonces he cogido Y me he puesto Ay, qué pena que llegase Estoy en palé, Jill Mamá sota negra Cuidado que no os vea Por favor Que es que siempre os ve No sé cómo lo hacéis Vale No, no Ya lo ha hecho a fallar el CNS Y el Jeff Yo me meo encima Es que yo me descojono Vamos Jeff amó el mundo Jeff no ¿Qué hace? Hugo Llegas Lo sigue intentando Él quiere Yo me he metido hasta aquí Yaya no quiere pasar por aquí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Voy a footer Por esto Ya es un fact sondeo Lo que pasa en este juego Ya Venga Otro golpe Va Venga Le voy a astuñar Pero ¿Por qué no hace ACC? ACC Maldito Yo no juro Que yo no juego Con estas perks Siempre Solo a veces Hugo Yo juro Que yo no juego Con esas perks Todos los días A veces sí Otra vez con el frenesí Ya le ha hecho fallar El frenesí Más 50 de madera Guapo Hugo Me estoy pasando mucho Y no Es que luego me quejo De que meto en el en Y es que me lo Claro Ya le he hecho Otro 360 Bueno, 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 bueno Este señor Como me pille Es que de aquí no salgo De esta partida No salgo Vaya Lo que queda de vida No salgo Ayuda Jeje Pobrecito Está todo ilusión Cuando está cogida En el palé Y yo Lo rompo en la cabeza Señor Es que no hace nada más Que darme un sprint Dame otro Venga Gracias Así me da tiempo Para pensar A ver Donde me voy Hombre, lo bueno Es que Jeff A ver Si yo no llegaba el palé También te salgo El Jeff Con la linterna Que se ve Que controla Y oye Para unos compañeros Que tocan Que controlen Oye Hay que aprovecharlo El Jeff Si, la romamo Bueno La romamo Bueno Sirve de cebo Para romper El cuchillo Al asesino Y para reparar Pero Ya está ¿Qué estáis haciendo Y al fondo Por favor Otra vez Otra vez Oh no Prepárate Bueno A ver Conejido de indias ¿Tendrá no es o no tendrá no es? Una conejido de indias Tu abuela Perdona Ya me va a pegar otra vez Con el frenes Si eres un pesado Dame Es que no me No hace nada más Que darme un sprint Es que eres tonto Hijo mío Parece que no lo ves Parece que eres tonto Del culo A ver Esto Uy ¿Luke de ventanas? No, no Es que no veo un culo ya Con la puta sanación No ¿Me vas a dejar? Uy Me va a dejar No Pues vale Señor Ahí te lo quería cubrir el golpe Con él Corre por tus chuletas Jane No O sea Lo que está aquí Te digo yo Te digo yo Que lo que pasa Es que en este juego No es normal No Me va a pillar No pasa nada Ya estamos aquí El espadón Y yo aquí ¿Qué le has hecho? Un 360 Que no sé ni cómo Lo siento Lillón Ya le he hecho fallar El frenesí en la salida Perdóname Lejio Nada Que nada Que al final Si la cosa La cosa La cosa Que la cosa Esa luz mental Hugo Creo que Es que Me he pasado No Tú Que va Yo creo que sí Vale señores Venga hasta luego Venga adiós Yo creo que sí Que me he pasado un poco Eh Yo creo que sí Que me he pasado un poco Hugo Bueno Me viene antes de que Consigues Me viene antes de que Cierre la trampilla Madre mía Tú Brutal Creo que ha acabado Con su estabilidad emocional Voy a subir puntos Al tonto de Dwight No Al Dwight no Que tengo que conseguir Las perks Tengo que conseguir Extraoficial con los demás Te voy a coger A Como Caer Claro No 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 Que asco le tienes A pobre Dwight Hugo Mucho Que le odio Creo que me ha pasado un poco Y es que yo vi En mi partida Y es que me deprimo Ya está Que deje esa Guay tranquilo Dime tú Cuantos Dwight Has visto que se van a jugar Ninguno Pues eso Bueno Si Mediana Yo medianamente Cuando estaba haciendo el desafío Es asqueroso Con Dwight Ah bueno Dios Es que creo que no Sufrí más No he sufrido más En toda mi vida Con ese puto desafío Dios Y como era Repara 160 segundos No Durante 160 segundos Reparaciones cooperativas Me ponía yo una bill Para que el killer no me viera De todo Para reparar toda la partida Y no me lo daban No me lo daban Me hacía 40 generadores seguidos Con esa puta mierda Para sacar el puto desafío Y luego Iba yo Cero segundos Perdón No me acuerdo ni como me lo hice Y encima solo me faltaba ese Y era el último desafío Que tenía para completar la grieta Por cierto Me acuerdo Justamente ahí fue cuando te dio la corona de Dwight Del cuarto aniversario ¿Sí? Es que mira Yo juré que no iba a volver a tocar a ese señor Y bueno Ahora le estoy subiendo nada más que para conseguir su prestigio Pero no le voy a usar Yo creo que nunca Que me acuerdo Que ahí viste A ti A ti Pongo por testigo Dwight De que jamás te volveré a usar Es que le odio Le tengo un asco a ese hombre Alucinante Pero no creo que tanto como tú La verdad No creo que le tenga tanto asco como tú le tienes a ese pobre hombre Pobre Dwight En realidad Le tienes un asco injustificado A ver Señor casinos Que vas a nivel 15 Extraoficial por aquí Quiero que no me da No, no me da Pues bueno Ahí se queda Espero que hayáis disfrutado del vídeo Humillando asesinos Y bueno Nos vemos en el siguiente Supongo Adiós Adiós